Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos las opciones de Max Verstappen para ser campeón del mundo este fin de semana en Arabia Saudí. Por ello, trataremos también un poco cómo ha evolucionado esa lucha por el campeonato de 2021 y cómo puede llegar incluso a la cita final de Abu Dhabi. Por ello, en el GPSD de hoy vamos a hablar sobre el match point de Max Verstappen. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy toca hablar sobre la lucha por el Mundial de Fórmula 1 de 2021. Desgraciadamente la temporada se acerca a su fin, solo quedan dos carreras para concluir el campeonato y por ello la lucha por el título más apretada que nunca llega también a su fin. Y este mismo fin de semana, con la penúltima carrera del año en Arabia Saudita, podemos tener ya el campeón del mundo. Y es que uno de los dos aspirantes tiene opciones matemáticas para coronarse en el circuito urbano de Seda. Y así, a continuación, vamos a repasar esas opciones que podrían coronar por primera vez a Max Verstappen como campeón del mundo de Fórmula 1. Y es que el piloto holandés, si gana la carrera, puede esperar que Lewis Hamilton quede séptimo o más atrás, lo que le daría el título. Sí que es cierto que viendo un poco cómo han transcurrido las últimas carreras, parece difícil que Lewis Hamilton quede séptimo en una carrera con el gran potencial que ha mostrado el Mercedes, con un motor bastante nuevo que usarán este fin de semana Mercedes aquí en Jeddah, que es el motor que usó ya en el Gran Premio de Brasil, donde todo el mundo quedó sorprendido por el potencial, especialmente en recta, del Mercedes, por lo cual parece que la combinación puede ser bastante difícil de ocurrir. No obstante, la Fórmula 1 aterriza en un nuevo circuito, totalmente desconocido para todos los equipos y todos los pilotos, y además, viendo las primeras imágenes de los entrenamientos libres, se puede apreciar que será un circuito bastante peligroso, con bastante probabilidad de accidentes, podemos tener una carrera caótica donde puede ocurrir cualquier cosa y donde se pueda convertir incluso en una lotería, y una lotería que en caso de ir contra Lewis Hamilton tiene todas las de perder, y es que al ir 8 puntos por detrás en el campeonato no tiene margen de error. Max Verstappen puede ir tranquilo, entre comillas, a esta carrera de Arabia Saudita, porque aunque cometa un error, aunque pueda hacer incluso un 0 o un mal resultado, sabe que tendrá opciones seguras para llegar a Abu Dhabi a la última cita la próxima semana. No obstante, Lewis Hamilton no tiene este colchón y necesita resultados para llegar vivo a la última carrera en el circuito de Elias Marina. Siguiendo con las opciones de Max para proclamarse campeón del mundo este fin de semana, también tenemos otra opción, que es parecida a la primera, que es ganar la carrera, sumar el punto extra de vuelta rápida y esperar que Hamilton quede sexto o peor. Bueno, en ese caso, pues también se coronaría campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez. Y ya, contando en que Max Verstappen gane la carrera y Hamilton quede segundo, no sería campeón, pero sí que llegaría a Abu Dhabi con un gran colchón de 15 puntos que le permitirían vivir esa última carrera con un poco menos de nerviosismo, con un poco más de tranquilidad, sabiendo que una segunda, incluso una tercera posición, le valdrían para ser campeón del mundo. En el caso de Lewis Hamilton, pues realmente tiene que ir a por la victoria, tiene las herramientas para ganar esta carrera, lo demostró en Qatar, lo demostró en Brasil, viene muy fuerte en estas últimas citas y posiblemente, viendo un poco las características del circuito, podríamos esperar que el Mercedes sea superior al Red Bull. En el caso de Lewis Hamilton ganar la carrera y Max Verstappen quedar segundo, tendríamos un escenario con los dos pilotos separados por un punto de diferencia en la última carrera, lo que significaría que el que quedase delante del otro le valdría para ser campeón del mundo de Fórmula 1. En el caso de Hamilton sumar ese punto por vuelta rápida, ambos llegarían empatados a puntos, algo que realmente no sé si, bueno, en este siglo no se ha visto, y realmente sería toda una locura vivir la última carrera sabiendo que los dos pilotos están empatados a puntos. Es una combinación que para la emoción del espectador, sin duda sería la mejor, porque llegaríamos a Abu Dhabi con la sensación de que se va a terminar el mundo ese domingo en esa carrera. Hay otras combinaciones que dejarían el panorama bastante ajustado, como un Verstappen segundo con vuelta rápida, que dejaría dos puntos de diferencia entre los dos pilotos, y luego una ocasión que también se puede dar, es que se cuele otro piloto delante de Verstappen, Verstappen quedase tercero, lo que dejaría a un Hamilton también con dos puntos por delante. En caso de Verstappen terminar segundo, también podría coronarse campeón, pero ya estas opciones ya son más remotas, por así decirlo, porque sí que se tendría que dar una catástrofe muy grande en Jeddah, y es difícil que eso ocurra, porque realmente en todo el año Hamilton solo no ha puntuado en dos ocasiones. Por ello, Verstappen si quedase segundo, Hamilton sin puntos, o sea, quedar un décimo para atrás o abandonar, se podría proclamar campeón del mundo, y en caso de que sumase la segunda posición y la vuelta rápida, y Hamilton no ganase la carrera obviamente, pues tendría que esperar que el inglés solo sumase un punto para coronarse campeón. Estas son las opciones de Verstappen, estas son las opciones también de Lewis Hamilton, de dejar un panorama muy igualado para la última cita en Abu Dhabi, y es que llevamos un campeonato muy apretado, y realmente hay ganas de saber qué va a pasar en esta carrera, y qué escenario encontraremos en Abu Dhabi. Lo normal sería, pues encontrar un escenario o parecido al actual, con un Verstappen que pudiese ganar la carrera, si llevase siete puntos más o seis puntos más que Hamilton, le valdría con un colchón para llegar mucho más tranquilo a Abu Dhabi, o en caso de victoria de Lewis Hamilton, pues estarían las cosas más que apretadas, y realmente como aficionados viviríamos una última carrera de 2021 de infarto, que realmente con todo el año que llevamos, con toda esa temporada de idas y venidas de grandes sorpresas y de gran igualdad, yo creo que sería lo mejor para disfrutar de un final de campeonato de lo más emocionante. Hasta hoy pues tenemos un Max Verstappen con nueve victorias, un Lewis Hamilton con siete victorias, y un holandés que ha sumado nueve poles, y un Hamilton que ha sumado cuatro. Esa en las poles sería la diferencia que iría a favor de Verstappen en caso de igualar las victorias y los puntos en el campeonato. Así que, visto lo cual, veremos qué pasa en Jeddah, no tenemos ninguna referencia, circuito nuevo, circuito peligroso, y que como he dicho antes, podrían pasar cosas durante el domingo en la carrera, por lo que es un poco una gran incerteza ver qué puede pasar en Arabia Saudita. En Abu Dhabi sí que el circuito tendrá unos retoques en su trazado, no creo que eso dificulte mucho los trabajos del equipo, tendrán las referencias parecidas a los años anteriores, pero sí que ya es un cambio que podría, por qué no, poner un poquito más de dificultad a los equipos a la hora de preparar el coche. En los resultados anteriores, pues Max Verstappen ganó la carrera del año pasado, pero Hamilton lleva cuatro victorias desde la era híbrida en Abu Dhabi, pero es que además no se ha bajado del podio desde 2014. Por lo cual, los dos pilotos llegan con buenas referencias a la última carrera y faltará ver qué coche puede ir mejor en el trazado de jazz marina. Dicho lo cual, pues veremos qué nos depara este final de campeonato, sin duda será de lo más emocionante y aquí en Grande Premio lo viviremos de primera mano para que vosotros estéis al día de todo lo que ocurra en las pistas de la Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!